Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pese a la derrota, Fentanes se va tranquilo con el desempeño de Santos. Para Eduardo Fentanes no todo fue malo en la derrota de Santos ante Tigres. El estratega aseguró que su equipo cayó luchando y eso lo tranquiliza, aunque dejó claro que haber perdido sí le genera molestia, pero es momento de pensar en el León. Hoy Santos pierde un partido. No hemos podido sumar de A3 de visita en lo que va del torneo, pero perdemos un juego. El equipo es valiente e intenta salir jugador. Cuando se pierde de esa manera viendo la entrega, uno como entrenador debe estar tranquilo con sus jugadores y molesto por no poder sumar. Nos duele, pero nos tenemos que levantar para el juego del jueves, dijo. El estratega mexicano de los laguneros destacó que deben mejorar en el ataque en busca de no volver a caer en este tipo de partidos o buscan llegar a la liguilla. Sobre el desempeño del partido, no tenemos nada que reprochar. Nos faltó contundencia y así es el fútbol. Debemos de mejorar, fueron las palabras del entrenador. Eduardo Fentanes dejó en claro que no tiene nada que reprocharles a sus jugadores del Santos, ya que jugaron al tú por tú en contra de los Tigres, siendo uno de los mejores equipos del torneo y como visitantes, pero reconoció que ya no deben de cometer tantos errores. Por su parte, el uruguayo Fernando Gorriarán aseguró que el equipo tuvo un buen partido, pero también reconoció que tuvieron errores y deben trabajar en corregir. No fuimos los mejores la semana pasada, ni hoy lo peores. Hay que ser autocríticos. No hicimos un mal partido. Hay que pensar en el partido del León y ajustar. Lo importante es que el equipo gane y yo colaborar desde donde me toque estar. En el segundo gol me tocó cometer un error, ser autocrítico y mejorar, dijo Paratud. Los regiomontanos alcanzaron el tercer puesto de la tabla general con 18 unidades, solamente atrás del líder general Toluca y Monterrey en el segundo puesto, al tiempo que Santos queda en la octava casilla con 10 puntos, empatando en puntos con el Club América, pero mejor diferencia de goles, mismo equipo con quien tiene un partido pendiente de la jornada 5, el cual se llevará a cabo el 14 de septiembre. Con este juego termina parcialmente la semana 8 en el balompié mexicano, ya que queda pendiente el encuentro entre Bravos de Ciudad Juárez y Tuzos de Pachuca. Por último, Santos renueva a jugador. Javier Correa prolongó su contrato con Santos Laguna hasta 2024, con la firme intención de consolidarse como un referente en el equipo bajo el mando de Eduardo Fentanes, con el cual ya hizo su primer gol en la actual apertura 2022. Con 29 años, Javier renovó contrato y tras firmar documentos posó para la tradicional fotografía junto al presidente del club, Dante Elizalde, y el director técnico, Eduardo Fentanes. El argentino expresó su sentir por ese acuerdo, contento por la confianza, por saber que su trabajo lo toman en cuenta. Muy entusiasmado por este proyecto, así que muy confiado en lo que viene. Enamorado del club y de la laguna, aseguró en entrevista.